¿Cómo es habitual y venimos haciendo, este es el cuarto año consecutivo, es una jornada de concientización, de limpieza, que tiene que ver con el Día del Medio Ambiente, que es el día 5 de junio. Básicamente es salir con toda la comunidad educativa del Liceo, los alumnos, los padres, los profesores, salir a hacer una recolección de residuos de toda la línea de costa de la costanera, con el apoyo, obviamente, siempre de la municipalidad. ¿Cuántos alumnos aproximadamente van a participar en esto? Estamos alrededor de 270 alumnos. ¿Y gente de la comunidad en general también se puede sumar a esto, si tiene interés? Totalmente, de hecho, los cadetes han preparado unos stickers para entregar a los que se acerquen y a los vehículos y demás, con algunos lemas que es para concientizar justamente por esto.